CULTURAS BRENCAS Y quería decirles que este es uno de los últimos videos, por no decir, creo que es el último video del año que vamos a hacer Y espero que les guste y este video va para ustedes con mucho cariño Y de verdad gracias por acompañarme en toda esta aventura del año 2015, de todos los videos que hemos hecho En esta ocasión vamos a presentar un tema de historia, de historia del Perú Y bueno, sin más que decirles, les presento el famoso tema de antes que nada, otra vez, gracias Gracias por acompañarme en esta aventura de ser algún día un gran profesor Y de verdad, les deseo muchas felicidades, que la hayan pasado bien este año Y con fuerza para este año 2016 que se viene, vamos a darle con todo Y una frase que puedo decir antes de comenzar este tema que talga, para, digámoslo, estar motivados Es que, así como uno debe conocer la historia, así como uno debe conocer los sucesos que pasó para poder juzgar No juzguemos a las personas sin antes haberlas conocido Bueno, mi nombre es Ezequiel Pasekuro y les doy la bienvenida a este último tema del año 2015 Denominado así Las teorías sobre el origen de la cultura andina Es decir, aquí nos presentan planteamientos sobre cómo se pudo originar la cultura andina en el Perú La cultura, por ejemplo, Chavín, la cultura Paracas, ellos cómo se originaron Influencia de quiénes les vienen Y también vamos a tocar dos, dos culturas muy importantes, muy destacadas del mundo andino antiguo Trataremos a la cultura Chavín y trataremos a la cultura Paracas Y bueno, como podríamos decir, según el historiador Pablo Macera A esta etapa de las culturas Pringas se le llamó también el periodo del Perú Autónomo Bueno, sin más que decirles, comenzamos a las teorías sobre el origen de la cultura andina Ahí tenemos cuatro teorías Cuatro teorías muy, muy, muy importantes Que vamos a destacar características de cada teoría El autor que lo planteó Y qué nos decía y qué pruebas tenían para plantear dichas teorías A ver, primero, presentamos a la teoría inmigracionista Mira, por la palabrita nomás, inmigracionista Ya que se te viene a la cabeza Inmigrarse o no Esto quiere decir que la cultura andina tiene influencia externa O sea, el desarrollo de esta cultura La influencia le viene del extranjero, por decirlo así Y el personaje que plantó esa teoría inmigracionista ¿Te acuerdas? ¿Tú te acuerdas cómo se llama el personaje que plantó la teoría inmigracionista De las teorías del origen de la cultura andina? A ver Ese es el famoso señor ¿Te acuerdas? El señor llamado Max Ulle Federico Max Ulle Y bueno, ¿qué nos decía Max Ulle en sus teorías sobre el origen de la cultura andina? Él decía que la cultura andina había recibido influencia de Mesoamérica y de Centroamérica En especial de una cultura ¿Te acuerdas qué cultura era? Max Ulle decía que esa cultura que había influenciado directamente a las culturas andinas Era la cultura ¿Te acuerdas quién dijo que se iba a acabar el mundo en el 2012? La cultura maya Esa cultura era Para Max Ulle Quien influenció en las culturas andinas Fue la cultura maya La cultura que viene de Mesoamérica Pero él no puede hablar sin más Él tiene que tener pruebas para decir esto ¿Cuáles eran las pruebas que planteaba Max Ulle? Bueno, él decía que la cultura maya tenía una similitud con algunas culturas aquí en el Perú Por ejemplo, la cultura Chavín En la forma de las pirámides La similitud en las construcciones También, bueno, las construcciones que él destaca son las pirámides escalonadas truncas Que tenía Chavín Esas pirámides son muy parecidas, muy similares a las construcciones piramidales que también tenía esta cultura La cultura maya Esa sería la teoría inmigracionista Ahora pasando a la teoría autoctonista Auto, auto de uno mismo ¿Y quién planteó la teoría autoctonista? ¿Te acuerdas? Ya, te doy una pista Este señor es considerado el padre de la arqueología peruana ¿Quién es considerado el padre de la arqueología peruana? ¿Te acuerdas? Él es famoso Y lo vamos a ver más adelante En estas dos culturas lo vamos a ver sí o sí Ese señor es Julio César Tello Julio César Tello Padre de la arqueología peruana Planteó la teoría autoctonista ¿Y qué decía la teoría autoctonista? Decía que no tenían influencia externa Él decía no, no, no No hay influencia en la cultura maya señor La cultura andina Chavín, Paracas, Moche, Chincha Todas las culturas se desarrollaron aquí en los Andes Sobre todo en la selva Hay una etnia que fue la originaria de todas estas culturas andinas Hay un pueblo antecesor a estas culturas Mira, dice La influencia de pueblos amazónicos Y esos pueblos amazónicos que nos planteaba Julio César Tello Tú maestro ¿Te acuerdas cómo se llamaba? Ajá Eran los pueblos llamados Arawaks Los Arawaks Los pueblos amazónicos Estos pueblos dieron origen a la cultura matriz Como dijo Julio César Tello Que era Chavín Estos pueblos dieron origen a la cultura matriz Que era Chavín Y así se inició la cultura en los Andes Así se inició las culturas andinas Con la influencia de estos pueblos Arawaks De la selva Y bueno Las pruebas que Julio César Tello tenía Eran que estos pueblos Arawaks También tenían dioses Así como los Chavín ¿Te acuerdas qué tipo de dioses eran los que tenían los Chavines? Ajá Dioses somorfos O sea Dioses con forma de animal Y bueno Los Chavín también destacan Dioses con forma de animales de la selva O sea Animales amazónicos Como pueden ser el caimán o la boa Esos dioses también se ven en Chavín Por eso Julio César Tello Afirmó que la cultura andina Se originó aquí En los Andes ¿Originario de qué cultura? ¿Te acuerdas? ¿Cómo se llaman esos pueblos de la Amazonía? Los famosos pueblos Arawaks Esa sería mi amigo La teoría autoctonista Ahora pasamos a la tercera Tercera teoría Tercera y penúltima teoría La teoría Alawak La teoría aloctonista La teoría aloctonista Dice No, 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 no Nada que ver Las culturas andinas No se desarrollaron autóctonamente No, 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 no Tampoco tienen influencia en las culturas mayas No, no, nada que ver Nada que ver Este personaje Que planteó la teoría aloctonista Dice Hay una cultura Muy, 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 muy Antigua Más antigua Que la cultura maya Esa cultura que influenció a las culturas peruanas Según el señor Que planteó la teoría aloctonista ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas cómo se llamaba? Pero primero dime el autor ¿Quién es el autor de la teoría aloctonista? Ese señor es Federico Kaufman Dolly Solo dile Federico Kaufman Federico Kaufman Dolly Federico Kaufman Dolly Él dijo Que la cultura Que dio influencia en las culturas Ya sea tanto maya Como las culturas andinas Fue la cultura Que estaba en el Ecuador Llamado Eso me gusta Esa es la respuesta La cultura Valdivia Mi pana La cultura Valdivia Esa cultura Estaba en el Ecuador Y esa cultura Plantea Kaufman Dolly Fue Quien influenció en las culturas andinas Como te dije Y de pasito también Influenció en la cultura maya Cultura Valdivia del Ecuador ¿Y qué pruebas tenía? Bueno Él decía La cultura Valdivia Fue quien le dio origen a estos pueblos Porque la cultura Valdivia Es quien Tiene la cerámica Más antigua que había Eso plantea Abel Que la cultura Valdivia Le dio la influencia A todos estos pueblos Porque esa cultura Era más antigua Por su cerámica Pero Acuérdate que en esta época Todavía no se encontraban Los restos del hombre Cotosh La civilización de Caral Por eso Después cuando se encuentran Estos restos De estos Hombres más antiguos Que esta cultura Valdivia La teoría Se va al tacho Mira listo Mira Primera teoría Inmigracionista Segunda teoría Autotonista Tercera teoría Alotonista Y la última teoría Que vamos a ver En este 31 de diciembre Faltando poco Para terminar el año 2015 Un regalito En mi parte De fin de año Es la teoría Hologenista Teoría hologenista Y también tiene otro nombre Pero antes Quien planteó La teoría hologenista ¿Te acuerdas? Ajá La teoría hologenista Fue planteada Por Luis ¿Luis qué? Luis No sé Luis ¿Valdivieso? No ¿Por quién? ¿Por Luis De Somocurso? No ¿Por quién? ¿Por Luis Sánchez Cerro? No ¿Por quién? Por Luis Guillermo Lumbreras Por este Historiador Luis Guillermo Lumbreras Fue planteada La teoría Hologenista Esta teoría Decía Que Si bien es cierto Las culturas andinas Habían tenido Influencia externa Influencia de afuera Pero esas influencias Fueron asimiladas A la geografía De los Andes Esas influencias Fueron asimiladas A los relieves Que teníamos aquí Fueron asimilados A la cultura andina Entonces ¿Qué podríamos decir De esta teoría Hologenista? Que esta teoría Hologenista Le da más Check positivo A lo que es Lo autóctono A lo que es La influencia Interna Por eso Se le dice Esta teoría Hologenista También se le conoce Como la teoría Neo-autóctonista Porque más defiende Y más dice Que la cultura andina Recibió influencia Si es cierto Pero esa influencia Se tuvo que adaptar A la geografía Que teníamos En esa época Por eso Se le dice Teoría Neo-autóctonista Bueno Un repasito Teorías De la cultura andina Teoría Inmigracionista Planteada por Ah Planteada por Max Hulme Decía que la cultura Tenía influencia De la cultura Mesoamérica Y sobre todo De la cultura Maya Ya Teoría Autotonista Planteada por El padre De la arqueología Peruana Julio César Tello Y que decía Él decía Que la teoría No Él decía Que la cultura Se había influenciado De un pueblo Amazónico Llamado Los pueblos ¿Te acuerdas? Lo dije Arawaks Los Arawaks Y para Julio César Tello ¿Te acuerdas? Que cultura Era considerada La cultura Matriz La cultura Madre Ajá La cultura Chavines Ya Listo Y Teoría Alotonista Federico Caos Mandoy Él decía Él planteaba Una cultura Muy 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 Antigua Que influenció Tanto a la cultura Peruana Como a la cultura Maya ¿Qué cultura Era esa Que dijo Federico Caos Mandoy? Esa era la famosa Cultura Empieza con V La cultura Valdivia Y por último La teoría Holotonista Planteada por ¿Te acuerdas? Editores de los libros Lumbreras Luis Guillermo Lumbrera Que decía Que la cultura Andina Había recibido Influencia externa Pero esa influencia Externa Fue asimilada Aquí A la geografía De los años Bueno Pasamos Ya dejamos Las teorías Sobre el origen De la cultura Andina Habiendo visto Los puntos Más importantes De esta teoría Ahora pasaremos A explicar Ya en otro Video Pasaremos a explicar Lo que serían Las culturas Preincas Tanto Chavín Como Paracas Y como verán Tenemos imágenes Para destacar Dar ciertas características Y bueno Espero que les haya gustado Estas teorías Sobre el origen De la cultura Andina En nombre De Seinzo En la Paz y Julio Hablamos El otro año ¡Gracias! 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 ¡Gracias!